El Maestro Morgado El Maestro Morgado De la tanta serenata sala lora Que hoy es reña de cor y la trompa del bulín ¿Cómo estás? De abandonada y silenciosa Después que fuiste mi sueño de cantor ¿Quién te ha oído sonar papa y melodiosa? No dice que sos la diosa de mi pobre corazón Es que la gola se va Y la fama es puro cuento Andando mal y sin vento Todo, todo se acabó Hoy solo queda el recuerdo De pasadas alegrías Pero esta voz vio la mía Hasta que me vaya a llorar Cuántas noches Bajo el brazo de la zurda Por cubrirte del sereno te llevé Y por más que me encontrase bien en curda Conservándome en la línea de otros curdas Te cuidé Si los años de la vida me componen Y la suerte me reempuja a encarrilar Yo te juro Que te cambio los bordones Me rechiflo del escabio Y te vuelvo a hacer sonar Es que la gola se va Y la fama es puro cuento Andando mal y sin vento Todo, todo se acabó Hoy solo queda el recuerdo De pasadas alegrías Pero esta voz vio la mía Hasta que me va a llorar Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias